Mi nombre es María Cruz Vázquez, pues soy una de las encargadas de aquí de la capilla. Mi nombre es Lupita Cervantes y colaboro también aquí con la señora María Cruz en el mantenimiento, en todo lo que sea necesario. Ahorita a las 2 de la tarde se cierra la calle para esperar a una danza de apaches que nos va a acompañar en esta vez, en esta ocasión. Y a las 4 de la tarde tenemos un cuadro de locos, que son el show de Candimblas, entre 8, 8 y 4 de la noche, pues ya esperamos la caravana de los Reyes Magos que llegan, bueno que salen de aquí de la parroquia de San Antonio a las 6 de la tarde. Hacen un recorrido en lo que es el centro y ya llegan aquí, ya aquí los esperamos, muchos niños, mucha gente, con mucha alegría. Tiene mucha gente y más en este día, o sea conforme pasan los años se va haciendo más publicidad a la fiesta a lo mejor y les llama mucho la atención. Más de 800 aguinaldos, entonces pues nosotros entre el comité y nosotras como encargadas nos damos a la tarea de buscar y buscar entre familiares, amigos, conocidos, en algunas tiendas comerciales. ¿Esta capilla cuánto tiempo tiene? Pues nos decían que databa del siglo XVI, bueno algunas personas que yo conozco, personas adultas, nos dicen que si se hacía una bonita fiesta aquí. José Luis decía que también festejaban, veneraban a este santo San Onofre y los Reyes Magos, pero sí se hacía muy grande, nada más que pues ya después fue abandonada pues. Anteriormente se hacía una cabalgata con los Reyes Magos, pero ya después cuando llegó el señor Pura fue cuando se hizo ya un poco más grande porque él organizó con los grupos de la parroquia la caravana de los carros alegóricos. Sí, sí, es una magnitud de gente que no tiene ni idea, o sea se llena, se llena, yo sé que pues, pero es por la algarabía de los niños de que es un regalo, entonces ellos vienen con tanto gusto, mucha la gente. Y contamos con la ayuda de todos los vecinos, de los vecinos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y los esperamos, bueno y más me considero yo como que con nervios, nervios y nervios porque no, de repente veo que no, que no se acaba la, que no hay, que no, 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 no. Pero, pero es que Dios es tan grande que mire, llegan, van llegando, van llegando. Gracias, muchas gracias.